Estimados colegas, buenas noches. Continuando con las actividades del segundo día del curso, el día de hoy tenemos dos ponencias. La primera ponencia la voy a desarrollar yo, la segunda ponencia la va a realizar el doctor Miguel Gutiérrez, quien lo presentaré más adelante. El tema que voy a desarrollar ahora, un tema que es muy conocido por todos ustedes, pero vamos a hacer un refresco, un refresco que nos permite realizar algunos aspectos que ustedes conocen y otros actualizados. Es el manejo del aborto, tanto quirúrgico como médico. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés en la siguiente presentación. Vamos a tocar como contenido de esta presentación situación del aborto en el periodo en el mundo, características y aspectos del aborto, el aborto terapéutico, luego simplemente lo voy a mencionar porque el doctor Miguel Guevara lo va a desarrollar mañana. Y finalmente el tratamiento del aborto en la parte quirúrgica y en la parte médica. Si nosotros analizamos la incidencia del aborto en el mundo, según el Instituto Guttmacher, con publicaciones del Lancet del 2020, entre el 2015 y el 2019, hubieron 210 millones de embarazos en el mundo. De estos, el planeados son el 42%, y no planeados el 58%. Miren ustedes, casi el 60% de los embarazos que se dan en el mundo no son planeados, o sea, más de la mitad. Si nosotros vemos de estos 58% que son 121 millones de embarazos, en el 48 millones, o sea, el 39% continúa la gestación. Y 73 millones, o sea, un 61% terminan la gestación, interrumpen la gestación. Ahora, ¿qué pasa con estos 73 millones? Entonces, aquí viene ya lo que se... cómo se da esta interrupción. Desde la seguridad que se tiene de suspender esta gestación o no. Aquellas que reciben un aborto seguro, es el 55%, que son 40 millones. Pero hay un 33 millones, un 45%, que no recibe una atención segura del aborto. Por lo tanto, si un aborto seguro, no se presentan todas las complicaciones que hay que llevar hasta la muerte materna. Analizamos las tasas de aborto en el mundo de los inicios del 2014, vemos que Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones que tiene la más alta tasa de aborto. Como ustedes saben, la tasa de aborto es el número de abortos por mil mujeres en área reproductiva. Muy de cerca está Asia y el Perú, ¿no? El Perú es uno de los países también que tiene una alta tasa de aborto. Según la publicación del lance del 2020 del Instituto Urbano. Por favor, apaguen sus audios. Estén a la bondad de apagar sus audios. Esta es una encuesta del Instituto de Opinión Pública que fue realizada con la Universidad Católica y publicado por PROMCET en octubre del 2018, donde vemos algunas características sobre el aborto. En relación a la incidencia del aborto en el Perú, se le preguntó a las encuestadas, ¿te ha realizado alguna vez un aborto? El 19% de las mujeres encuestadas entre 18 y 49 años refieren a haber tenido un aborto. Entonces, aproximadamente la quinta parte de las encuestadas. Estas prevalencias, indudablemente, varían de acuerdo a la región, siendo más bajas en el norte y mucho más altas en el oriente. El perfil de las mujeres que abortan, sí se dice siempre que no existe un perfil epidemiológico, pero a las características se encontró en esta encuesta el nivel socioeconómico, y se encontró que hay mujeres que abortan en todos los niveles socioeconómicos, aunque la mayoría se encuentra en los sectores o segmentos C, D y E, que hace el 81% de las encuestadas. La fecundidad fue 2.5 por medio de hijos de mujeres encuestadas, que es más o menos la tasa de fecundidad que tiene el Perú. Si vamos a revisar el nivel educativo, vemos que son mujeres con diferentes niveles educativos, pero sí es importante señalar que la secundaria y formación superior fueron muy parejas y ambas hacen más del 90% de las mujeres que abortan. O sea que no son las mujeres que tienen mejor, menor nivel educativo las que abortan. La experiencia de las mujeres es en su último aborto. En más de la mitad de los casos, las mujeres que acudieron, acudieron a un profesional de la salud para realizarse el aborto. El método que más les realizaron fue la intervención quirúrgica seguido del método con pastillas o el aborto médico. Han acudido a un profesional para realizar un aborto en el 58% y no en el 42%. ¿Qué método se usaron? La intervención quirúrgica en el 47% de todas las mujeres en el estado. Seguida por interrupción por pastillas, 32%, no sabe de 12%, el otro 9%. Los abortos quirúrgicos son los más frecuentes en las mujeres que acuden generalmente a un profesional de la salud. Por otro lado, el aborto con pastillas es el más frecuente en las mujeres que no acuden al mismo. Cerca de la mitad de las mujeres que tuvieron aborto quirúrgico requerió un internamiento en un establecimiento de salud. Esto quiere decir que o fueron muy avanzados o se les convirtió. Siempre que se presenta alguna charla sobre salud salud reproductiva, estamos obligados a revisar esta lámina que es el número de muerte materna que hubo el año pasado y vemos pues que como ya se conoce hubo un aumento significativo de la muerte materna por causas indirectas por el COVID en los dos últimos años, siendo el año pasado un poco más alto que el año 2020 que hubo 11%. Si revisamos la definición de aborto que ustedes también conocen, la OMS lo define como la exclusión o extracción de un embrión o feto con un peso menor o igual a 500 gramos. Esto corresponde pues a un edad gestacional de 22 semanas y una longitud corononal de 25 semanas. En lo que se refiere a etiología, esto lo conocen bastante bien ustedes también, hay enfermedades cromosónicas, factores maternos, del sistema reproductivo, sistémicas, interiores, dominios ambientales, o intervenciones quirúrgicas, trauma y las inexplicables. Esto no lo vamos a revisar porque ya lo conocen y lo dominan ustedes ampliamente. Factores de riesgo también conocen ustedes, la edad materna avanzada, aborto previo, tabaco, consumo de alcohol moderado o alto, uso de cocaína, uso de AIMI, proteínas, sabemos que interfieren con las proteínas, bajo consumo de folatos, de nutrición, obesidad, presencia de sangrado en el primer trimestre, uso de antidepresivos, presencia de anticorros anti-intervideos, y factores hereditarias como las unidades cromosómicas. Y posibles factores de riesgo, bueno, vaginosis bacteriana, el aborto azul psoriónico, edad avanzada de la madre, consumidoras de cafeína, problemas de tipo social, personal, emocional, conflictos y personales, violencia durante la gestión, o factores posibles de... El cuadro clínico, el cuadro clínico se distingue en varias formas de aborto clínico, también es muy conocido el aborto, en una amenaza de aborto, pasando por el evital incompleto, completo, el famoso aborto retenido, que es un diagnóstico que antes lo conocíamos como aborto frustro, pero las imágenes ecográficas nos permiten, ¿no?, nos permiten evaluar pues la... un embarazo no combustible que no ha sido expulsado, tenemos el aborto retenido o aborto diferido y el aborto sérico. Manejo ambulatorio del aborto incompleto, no complicado. Bien, aquí entremos ya un poco más a lo que es el manejo del aborto, sabemos que tenemos tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, dentro del tratamiento quirúrgico tenemos el grado terito instrumental, un procedimiento muy antiguo que todos nosotros lo hemos realizado, quizás ahora se realiza menos, y la aspiración endoterina a la... esta puede ser eléctrica o manual, con el manual conocido como la MEU, operación manual endoterina. Y por otro lado tenemos el tratamiento médico. Si revisamos la definición de aborto incompleto, no complicado, es aquel aborto en el cual no ocurre pues sangrado excesivo, no hay fiebre, ni choco, ni compromiso del estado general y sin signos evidentes de manipulación. Para el manejo del aborto incompleto ambulatorio, no complicado, se excluye pues por lo que son embarazos mayores de 12 semanas, sangrado excesivo, presencia de fero u otro signo de infección, taquicardia marcada y protección arterial o shock, anemia severa, signos peritoneales, dictericia y evidencia de manipulación. El tratamiento quirúrgico, como ustedes también lo conocen muy bien, en el grado de nuestro metal es una técnica tradicional, utiliza corretas de metal, se realiza usualmente bajo anestesia general, o sea, subintensa y en sala de operaciones. Puede ser manejada en forma ambulatoria, sin embargo, la mayoría de casos de centros hospitalarios la hospitalizan en una paciente. En lo que refiere ya al otro manejo, el de aspiración en uterina al vacío, tiene dos formas de realizarse, la aspiración eléctrica, acá tenemos una de las imágenes de los asturoes eléctricos, que no se usa mucho en el Perú, y tenemos lo que sí se usa con mucha frecuencia en todas partes, en la aspiración manual en uterina o apeo. Esta utiliza pues un equipo portátil con jeringas y pasclus que reemplazan las antiguas jeringas que venían de álbola 5 y de álbola 2 y las cánolas de Easy Grip que reemplazan las tuvulamente conocidas como cánolas de carga. Este tipo de técnica no requiere el uso de electricidad lo que permite pues un amplio uso a todos niveles y sistemas de salida. La OMS lo recomienda actualmente para el término de la bote completo. Este es el equipo que actualmente se está utilizando, la Jeringa Plus, Ipas Plus, los famosos hidratadores de Deniston que vienen con estos equipos, que tienen hidratadores que van desde el 5 al 6 hasta el 13 al 14 y las cánolas de Easy Grip las diferencias de las kármanes que tienen este pues hidratador fijo con estas aletitas que permiten una fácil manipulación. Acá también ustedes conocen muy bien cuál es todo este procedimiento que va desde la hidratación como lo vemos acá en estas dibujas, después la preparación del vacío de la Jeringa colocando la cánula a la paciente que nos permite hacer pues también una histerometría porque son cánulas graduadas y después se extrae el contenido uterino generalmente se hace dos movimientos ¿no? El primero que es al fondo uterino para extraer todo lo que es cavidad ¿no? Y el otro movimiento que es meter y sacar la cánula que es para el contenido que pueda quedar en las paredes el tejido de uterino expulsado obtenido el poro general debe ser mandado a la anatomía patológica para un estudiante lógico ante la sospecha clínica de laboratorio de ultrasonografía de una enfermedad tofolástica la indicación para el manejo debe ser quirúrgico en vez del manejo médico bien ahora entremos a lo que es el aborto médico o aborto medicamentoso es una forma de interrumpir la gestación de un embarazo con medicamentos no es un procedimiento quirúrgico es una persona científica que hace mucho tiempo se hace usando pociones hierbas que la mujer buscaba para interrumpir una gestación y los métodos médicos de aborto o aborto médico utilizan fármacos para finalizar la gestación a veces se emplean los términos como aborto no quirúrgico aborto farmacológico es una nueva opción para las mujeres que quieren interrumpir una gestación cuando la legislación lo permita las drogas usadas para el aborto médico del mundo bueno hay otras drogas que no figuran acá las más utilizadas es el mismo prostaglandina el método texate más prostaglandina y las prostaglandinas solas en régimen moderno se usa el que la prostaglandina que se utiliza es el misoprostor que es un análogo de la prostaglandina la combinación de misoprostor o misoprostor y el misoprostor como monoterapia son los fármacos que se utilizan habitualmente para reducir el aborto y tratar los abortos incompletos inclusive la muerte fetal intrauterina la disponibilidad de fármacos ha aumentado en todo el mundo y es muy importante porque la lista de medicamentos esenciales de la salud ya segura en el 2005 marca un hito importante para el acceso a los servicios de aborto seguro cuando se incluye en la lista de medicamentos esenciales la misoprostor y el misoprostor en el 2009 se actualiza su lista de medicamentos esenciales mire usted se incorpora se incorpora el paquete combinado misoprostor para abortos seguros y añade que puede ser utilizada inclusive con mucha supervisión médica si analizamos cada uno de estos fármacos el misoprostor como ustedes muy bien saben es una antiprogestina se une a los receptores de progesterona y bloquea la acción de la progesterona incrementa las prostaglandinas endógenas incrementa la contractibilidad uterina y la sensibilidad de la prostaglandina se depara la decida de estrofoblasto y el sello reblandece dilata y facilita muchas veces la exclusión del producto ahí tenemos la imagen del mifepistone otra droga que también le he mencionado es metotexate es un antimetabolismo produce inhibición de la enzima hidrofolato reutase la cual es responsable de la producción de la timidina durante la síntesis del ácido de la adeno interrumpiendo así la replicación celular una forma de administrarlo es 50 miligramos por metro cuadrado en superficie corporal por vía oral por vía intramuscular y luego a las 72 horas se coloca 800 microgramos de misoporto por vía vaginal y a las 24 horas después se puede colocar también 800 microgramos de misoporto para la evacuación ahora entramos a ver lo que es el misoporto el misoporto como ustedes también conocen es una droga sintética de un análogo de la porcelanina E1 que fue desarrollada para la prevención de tratamiento de la úlcera dodenal que es asociada pues al tratamiento de uso de inflamatorios no estériles a mediados de los 80 de 40 años de uso el primer uso para interrupción de las varas se realizó en el Brasil a fines de la noche en la actualidad es una droga importante en la práctica ginecológica y obstétrica debido a sus acciones conterotónicas y la maduración cervical si revisamos sus mecanismos de acción sus efectos son sobre el músculo uterino y el cuello uterino esto ha posibilitado su aplicación de osteoporía al alter mediante receptores EP2 y EP3 en el cuello actúa disolviendo el colágeno disminuyendo los lucas aminobitanos del tejido coletino permitiendo el ingreso de agua en el cuello como consecuencia de este mecanismo se produce la maduración y reglarecimiento del cuello uterino y en el músculo uterino facilita el ingreso del calcio a la célula para lo cual inhibe el secuestro del calcio del ATP asa dependiente del calcio en el retículo endoflasmático y de esta forma aumenta la concentración del calcio sistómico y esto lleva un proceso de activación de la linaza de la cadena ligera de la miocina y a la formación de la miocina y a la interacción miocina y la actina produciendo pues consecuentemente un aumento de la frecuencia y la intensidad de las contracciones del músculo uterino el músculo isoterino facilitando así la excepción del contenido uterino en varios estudos se mostró que el isoporotol puede ser prescriptible efectivo del útero grávido que se une de manera selectiva a los receptores de prostaglanía o prostaglanides EP2 y EP3 la diadministración que ustedes conocen va en el oral la sexual la bucal que es la que siempre nos olvidamos que es la entre la encía la mejilla la aginal y la recta si nosotros analizamos la farmacocinética de esta dieta de la prestación con la agilidad por dioral a unos 200 microgramos porque la prestación es en microgramos del isoporotol la excepción es rápida y es solamente un 88% y disminuida por las comidas y los antiácitos es importante también conocer que en un exceso el metabolismo pues pasa un 74% y por eso hay postergada la cancia 6 horas después de su hormonistasia cuando nos vemos la concentración plasmática esta se alcanza entre 2.5 y 60 minutos la máxima y la mínima hasta los 120 minutos o sea hasta las 12 horas en el efecto clínico aproximadamente son el 40% de las mujeres presentan contractilidad uterina con lo tanto el tono uterino se eleva a los 8 minutos y alcanza su máximo a los 26 minutos de la administración la vía vaginal es una vía muy importante subida en las primeras tres veces mayor que la vía oral facilita facilitada por la presencia de agua la concentración plasmática se ha de las 300 y 120 minutos mínima hasta las 6 horas la concentración mínima va hasta las 6 horas tres veces más que la concentración mínima de la vía oral aquí vemos una curva de los picogramos por mililitro trazados en plasma de acuerdo al tiempo y miren ustedes cuando se asocia al agua tiene una mayor no una mayor concentración la vía que se unigual es la vía en la mejor vía de la administración es la más rápida logrando incremento del todo uterino a los 10 minutos de la administración presenta una similar cura sanitario que debió dar pero logrando concentraciones mucho más altas como vemos acá en esta gráfica que está en rojo miren ustedes hasta dónde comparar las otras a la vía oral vaginal y crucial agonial este es un cuadro muy interesante donde podemos ver toda la vía de administración la sublingual vocal oral vaginal y rectal vemos que las más rápidas es la vocal y la oral también la sublingual y más lenta la vaginal con la recta y las únicas que pasen las que pasen primer paso hepático es la vaginal y la rectal la concentración plasmática la mínima en el caso de la sublingual va de 12.560 y la máxima de 120 120 minutos la bucal es muy parecida a la sublingual la oral también la vaginal es mucho más lenta la mínima alcanza muy parecida las anteriores un poco más retardada pero la máxima va hasta las hasta las 6 horas en la rectal también alcanza su mínima concentración a los 40 minutos y la máxima hasta las 4 horas la concentración uterina la contracción uterina que la utilizan la vaginal también es una vía muy buena que la que es más lenta al 100% la rectal entre el 80 y el 100% el inicio de la contracción uterina quizá la marra piel oral pero la sublingual que no es muy no está muy lejos a los 10 minutos pero es mucho más más potente la bucal es a los concentración a los 20 minutos la oral 826 la vaginal más lenta 2126 y la rectal de 15 recomendaciones clínicas para el manejo de la bortoterapeuta la mujer hay que tener en cuenta que debe tener la opción de elegir el método de interrupción que más desea vamos a revisar como estamos haciéndolo con medicamentos el manejo farmacológico hay esquemas de acorde de AGS hasta el bueno se han hecho muchos estudios inicialmente la mayoría de los esquemas desarrollados investigados se aplicaba hasta las 9 semanas inicialmente y ahora existen esquemas hasta las 12 semanas y hasta después las 12 semanas de gestación actualmente hay protocolos de interrupción legal del embarazo o miso retorzol o combinado con miso cristón ya lo he mencionado para el primer y segundo trimestre de gestación también hay esquemas para uso de insopretor solo o combinado en muerte getal y la interrupción legal del embarazo en muerte getal intrauterina entre 14 y 28 semanas y en el aborto completo hay diferentes esquemas de charlamiento eso también ya ustedes lo conocen lo han visto varias veces acá lo vamos a repasar hay tres instituciones en el mundo que trabajan mucho Latinoamérica tiene mucha experiencia a través de esta fundación latinoamericana que es ESAR que tienen protocolos muy claros tiene mucha experiencia con el uso de insopretor comisopretor metotestate comisopretor y misopretor la OMS también ha hecho todas sus publicaciones en el 2002 o en el 2018 con abortos sin riesgos y a técnicas en políticas para el sistema de salud donde también hay esquemas de misopretor a misopretor y misopretor solo y finalmente la CIGO ya en el 2007 hace 5 años también publicó régimen recomendado de misopretor solo y combinado con misopretor ahora lo vamos a revisar vamos a revisar lo de la OMS el aborto con medicamentos hasta las 9 semanas usando misopretor misopretor hasta las 7 semanas se da misopretor 12 miligramos vio oral la misopretor viene en tableta de 200 miligramos o sea una tableta se espera entre 24 y 48 horas para dar el misopretor en dosis de 800 microgramos o sea cada tableta tiene 200 microgramos serían 4 tabletas vaginal o bucal o subituar y la otra opción es la otra alternativa que se use misopretor para este tiempo de embarazo 400 microgramos vio oral si el embarazo tiene de 7 a 9 semanas la de misopretor lo síndrome de la movio oral se espera entre 24 y 48 horas y luego se da misopretor 800 microgramos vaginal abocados a mi igual o sea 4 tabletas de misopretor entonces hay pacientes que tienen que recorrer la bota terapélica en ese tiempo de gestación si la gestación tiene entre 9 y 12 semanas aquí también tenemos esquemas de 18 a 84 días se da la misma pistola ¿no? se espera entre 36 y 48 horas para dar misopretor 800 microgramos vaginal de preferencia darlos en un centro de salud y por el tiempo pues hay mucho sangrado y misopretor adicional cuando no funciona no hasta a la dosis inicial si a 6-2-0 no funciona se puede dar 400 microgramos vaginal cada 3 horas hasta la expulsión antiguamente se recomendaban hasta 4 dosis ahora ya la última publicación de 2018 dice que se puede hasta 5 dosis si la gestación tiene entre 12 y 24 semanas con este esquema de misopretor también inicialmente con los inicia en el manejo se da misopretor 200 miligramos viboral se espera de 38 horas y se usa misopretor 400 microgramos oral o 800 microgramos de misopretor vaginal y luego si no se produce la expulsión misopretor adicional 400 miligramos vaginal o sulingual hasta las 3 horas ¿no? y hasta la expulsión si no se expulsa en en estas 3 este en estas 3 horas de de las primeras dosis se puede dar siguientes dos hasta completar 5 dosis cada 3 horas bien ahora vamos a ver el manejo solamente con misoprostol tenemos que hasta las 12 semanas la recomendación según la AMS misoprostol 800 microgramos o sea vamos hablando de 4 tabletas sulingual y vaginal si sulingual se da cada 3 horas vaginal cada 12 horas hasta la expulsión con un máximo de 3 o 6 ¿no? se espera entre 7 y 14 días para confirmar la expulsión del 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 producto para el aborto incompleto también este es un contexto ya de usar una dosis de 600 microgramos misoprostol con vía oral con una dosis también de 4 100 microgramos de por vía sub de misoprostol finalmente en lo que son esquemas tenemos este es el lo también de la CIO su publicación de 2017 que son muy parecidos a lo que he explicado ellos también hablan de gestaciones mayores de 3 semanas de 3 a 26 mayor de 26 semanas y uso post-pago lo que compete a lo que es la suspensión la interrupción mayor de 3 semanas hablan pues de entonces está imparecido 800 microgramos vía sub lungal cada 3 horas o vía vaginal o bucal cada 3 a 12 horas para embarazos mayores de 16 a 26 semanas si es de 3 a 24 semanas 400 microgramos vía vaginal sub lungal o bucal cada 3 semanas si es de 25 a 23 semanas 200 microgramos vía vaginal sub lungal o bucal cada 4 semanas mayor de 26 semanas también acá de 27 a 23 semanas 200 microgramos bucal sub lungal o bucal cada 4 horas 28 semanas 100 microgramos vía vaginal lungal o bucal cada 6 horas también retomina para el uso del postparto previsión de la hemorragia 3 talentos 6 2 microgramos previsión secundal de la hemorragia de acuerdo al volumen pérdida de sanguínea mayor de 350 800 microgramos vía sub lungal en el aborto diferido que es el aborto retenido también 800 microgramos vía vaginal cada 3 horas por 12 o 600 microgramos vía sub lungal cada 3 horas por 12 también para muerte fetal 200 microgramos vía vaginal sub lungal u bucal cada 4 a 6 horas la muerte fetal de 23 semanas 100 microgramos sería media tableta vía vaginal sub lungal u bucal cada 4 años mayor de 28 semanas 25 microgramos vía vaginal cada 6 horas o 25 microgramos vía oral cada 2 años en el encaracamiento de la hemorragia posparto 800 microgramos vía sub lingual bien después para muerte completo que es lo mismo que sea 600 vía oral o 400 microgramos vía sub lingual bien ya los dos esquemas ya ustedes lo conocen ahora vemos aquí que dice la evidencia científica si son estudios pilotos sobre uso de dosis repetidas de desopor sub microgramos de embarazas a dos semanas con dosis repetidas utilizamos 600 microgramos por vía cada 3 horas hasta un máximo de 5 12 en este estudio de TAN y Miao y en el año 2002 la tasa global de aborto completo fue del 86% con solamente misoprostol en misoprostol para introducción de la hemorragia hasta las 12 semanas completas usando dosis mayores ya de 820 microgramos vía vaginal cada 6 por su igual cada 3 por 3 dosis se encontró una efectividad mucho mayor del 85 al 90% en su estudio de los dos faúlgios en Campina Brasil de los 1.100 la tasa de 14 3 kilos de comparación de dos regímenes de misoprostol para introducción del médico del embarazo y el segundo trimestre voy a salir el actor en utilizar los 400 microgramos de misoprostol vía vaginal cada 6 horas obtuvieron una efectividad de 57% y cuando lo usaron cada 12 horas 26% o sea que la dosis ideal no usarlo más de 6 horas y que la de 6 horas de rapida vaginal acá si vemos las ventajas y ventajas del tratamiento médico tenemos que el tratamiento puede realizarse en forma segura hasta 9 semanas de gestación no se realiza el tratamiento de los 80 o 90% de los casos el aborto se produce en casa en completa privacidad una ventaja no es invasivo se requiere y no se requiere instrumentación no requiere presalistencia no existe riesgo de personalización o de conexiones cervicales no requiere personal especializado aunque podría ser necesario las limitaciones efectúense en un aborto como son de 9 semanas o menos aunque ahora se ha visto que hasta las 2 semanas son muy seguros se pueden presentar efectos secundarios como naoce ojo y la rea el sangrado general puede ser abundante y por lo general prolongado el manchado puede aparecer por lo menos por 10 ojo cepates los cólicos aflomerados pueden ser severos y persistentes es un proceso prolongado y vocaciones incierto en el resultado requiere un mayor número de visitas es ligeramente menos efectivo que el tratamiento quirúrgico puede ser necesario el tratamiento en caso de que no se produzca la vocación completa de la cavidad uterina y en lo que se refiere al tratamiento quirúrgico también ustedes ya lo conocen muy bien tenemos que el procedimiento se realiza en menos de 10 minutos los cólicos generalmente se presentan durante el primer día el sangrado vaginal del procedimiento es generalmente mínimo que más efectivo que el manejo médico requiere menos visitas médicas como hay ventajas siempre es un riesgo cuando más tiempo de embarazo pueda tener se requiere un procedimiento de un riesgo visto en la zona endobuterina en estos casos es una ventaja porque es puede recibir lesiones se puede presentar sangrados en el tejido o cuadros se puede presentar complicaciones como infección las células cervicales o perforación arterial puede presentar de efectos secundarios a la anestesia que se utiliza en lo que se refiere el aborto terapéutico simplemente lo voy a mencionar mañana lo va a desarrollar el doctor Guevara pero es un está en el código penal de 1924 por decreto legislativo número 635 artículo 119 donde dice que no es punible el aborto publicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviera cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente bien con esto termino mi presentación con una vista panorámica de la famosa ciudad de Piura les agradezco por su atención bien las preguntas las dejamos para el final de la presentación lo voy a invitar al doctor Gutiérrez para que continúe con la segunda presentación el doctor Gutiérrez les voy a presentar objeciones de conciencia adelante Miguel el doctor Gutiérrez es médico ginecostetra hola miérito hola médico ginecostetra de la Universidad Mayor de San Marcos es presidente de la universidad perdón de la Universidad Federal de Ginecosteticia es director ejecutivo de la FASO es presidente es miembro del el colegio médico de Perú es miembro también del ACOJO el doctor Gutiérrez tiene una alta trayectoria es un experto en salud reproductiva consultor del Ministerio de Salud es director también de Pathfinder es un médico muy reconocido de una larga trayectoria en lo que es salud reproductiva adelante Miguel gracias Lucho en primer lugar mi saludo a los médicos presentes del hospital Santa Rosa gracias por invitarme a participar en estos días de actividad académica también en el encargado que hable sobre objeción de conciencia tema que está bastante de moda en Latinoamérica sobre todo después de la aprobación del tema del aborto en Argentina el año 2019 de diciembre comienzo del 2020 y este o perdón el año 2020 comienzo del 2021 y este y por cambios que han estado ocurriendo en Latinoamérica en relación en relación al tema del aborto la objeción de conciencia no es nueva hay antecedentes solamente para recordar el caso bíblico que se relata de los siete hermanos macabeos que prefirieron permanecer fieles a Dios antes que obedecer al rey hablando de los falsos su madre los protegió pero igual ellos fueron martirizados por esta decisión un caso importante para recordar es lo que ocurrió con Tomás Moro extraordinario filósofo del renacimiento primer ministro del rey Enrique VIII de Inglaterra que se negó a firmar lo que pidió el rey que validara su segundo matrimonio como un sacramento de matrimonio eclesiástico y por lo tanto colgó su fue muerto y su cabeza quedó colgada unos 15 días en el puente de Támici pero lo que más recuerdan ustedes seguramente es la objeción de conciencia de Cassius Clay quien no conoce a Cassius Clay él como goceador se incorporó en el año 64 a la religión musulmán y cambió su nombre a Muhammad Ali en el 66 se negó a ser reclutado como hacía Estados Unidos con una gran cantidad de ciudadanos de Estados Unidos para la guerra de Vietnam y se declaró objetor de conciencia esto le significó una prisión de 5 años le quitaron el título de boxeo transitoriamente y le suspendieron la licencia para boxear apeló a la corte suprema y ganó entonces son antecedentes de objeción de conciencia pero que es la objeción de conciencia en la negativa agarrar órdenes o leyes o agarrar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos está considerada en nuestra constitución política del Perú existe como un derecho que está protegido por la constitución que garantiza la libertad de religión y de conciencia en una de las acciones que perjudiquen al tercero en el artículo 2 inciso 3 la definición es que es la persona que basada en el cumplimiento de un deber contenido en el ordenamiento jurídico derivado de un conflicto entre dicho deber y una convicción moral que es central para el sujeto convicción moral significaría que es el conjunto central de creencias morales sean laicas o religiosas pero que están enraizados en lo más profundo de la persona la declaración universal de los derechos humanos habla sobre este tema y dice que es un derecho personal cimentado en creencias profundas absolutas sinceras y no fácilmente modificables o sea es un derecho basado en algo muy concreto y profundo no es cualquier objeción y el derecho internacional define la objeción de conciencia como una manifestación del derecho a la libertad de conciencia de renuncia perfecto o sea eso lo tenemos como derecho pero que dice la FIU Laura Gil que muchos la conocen creo que es miembro del comité de agosto seguro dice la objeción de conciencia es un mecanismo a través del cual una persona puede negarse a realizar una tarea es un mecanismo no un derecho en sí mismo y es fundamental entender que la objeción de conciencia no puede limitar todos los demás derechos fundamentales que tienen las mujeres niñas y niñas embarazadas que están en juego como el derecho a la dignidad la salud y la autonomía además añade que tiene lugar en el contexto de una relación de confianza muy desequilibrada en términos de autoridad y poder en una relación si pueden apagar su micro excelente por favor en una relación médico-paciente se debe hacer todo lo posible una relación médico-paciente se debe hacer todo lo posible para no comprometer la autonomía y el bienestar de los menos poderosos en la relación y esa por supuesto la mujer o la niña además añade que no puede invocarse si existe riesgo para la vida o en situaciones de emergencia y también en los casos en que las mujeres buscan atención post-aborto cuando no hay otra opción razonable para la destrucción en tales situaciones el médico o el trabajador de salud debe realizar el aborto si es que esto es necesario para salvar la vida de la mujer de acuerdo Melissa Uprecht que es Chair de las Naciones Unidas del Trabajo Grupal en contra de la discriminación de las mujeres y niñas dice el grupo de trabajo en la ONU hemos reiterado que el disfrute del derecho a la libertad de religión o de creencias no puede utilizarse para justificar la discriminación contra las mujeres y las niñas y por lo tanto no debe considerarse una justificación para ostoculizar la realización de las mujeres de su derecho al más alto nivel de salud alcanzado esas son las opiniones en relación a esto pero es solamente que uno se declara objetor ¿no? tiene que ser motivado lo motivado es decir lo explicado es fundamentado por lo tanto tiene que ser una fundamentación que debe ser idónea se debe acreditar que la práxis de que se trate violenta sus creencias o convicciones íntimas tiene que ver sinceridad y seriedad en su posición tiene que ser anticipada no puede ser que hoy día mañana tengo que atender y hoy día digo no no puedo porque soy objetor no tiene que ser anticipada debe ser presentada desde que el objetor se incorpora un servicio sanitario o desde que entre en vigencia la norma que objeta por lo menos debe ser oportuna o sea si nuestro servicio atiende casos de anticoncepción dentro de la anticoncepción oral de emergencia yo soy opuesto a dar la anticoncepción oral de emergencia porque creo que es un abortivo para mí etcétera y va contra mi religión porque ven en contra de eso y además creo que yo no sé de dar anticoncepción porque estoy en contra porque las relaciones sexuales solo deben estar abiertas a la vida etcétera 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 esa anticoncepción en ninguna otra por mis convicciones morales etcétera y ya el servicio del departamento sabrá qué hacer con esta persona yo no puedo hacerlo a veces sí a veces no como ocurría con algunos médicos que cuando había que hacer una ligadura se volteaban para que alguien la pueda ligar porque sus convicciones le decían que no podía éramos que torno tiene que ser muy explícita anticipada para que el departamento sepa que es eso de qué se trata lo mismo en el caso del aborto terapéutico eso debiera inmediatamente generar una solicitud a la dirección y decirle ¿sabes qué? un aborto terapéutico a mí ni me llamen porque mis convicciones morales yo soy de tal religión y debe ser seria la posición su oposición y en ciudades pequeñas uno debe conocer que realmente es muy serio y van a encontrar que no son no todas son realmente objeciones de conciencia sino que uno los conoce que esas posiciones tienen solo dentro del hospital porque fuera hacen otras cosas y entonces eso no es real debe ser muy serio debe ser idónea y anticipada no debe poner tampoco en peligro la vida y la salud de tal modo que además de poder ser evaluada antes de ser aceptada no ponga en peligro cierto ni la vida ni la salud que gana el paciente para lo cual se debe ser reemplazado a tiempo o sea si yo aviso que no puedo bueno lo reemplazaré con otro profesional para que atienda en lugar de esta razón las autoridades hospitalares tienen el deber de replicar la objeción de conciencia y poner el relevo pertinente pero es importante reconocer que no solo el que objeta lo hace en razón de su conciencia sino que quien no objeta también lo hace en razón de la conciencia de uno porque nadie actúa en razón de una no conciencia y en ese sentido la conciencia también es la base de la decisión que subyace entre quienes se convierten en prestadores de servicio de aborto por ejemplo lo que indica que no es un atributo exclusivo de los objetores porque todos tenemos y actuamos en razón de nuestra propia conciencia pero que dice Laura Gil en esto el término objeción de conciencia implica que los objetores de conciencia son los únicos que actúen en conciencia o sea cuando uno habla el objeto de conciencia ah claro solo son ellos los que van a actuar de conciencia eso es lo que implica esa frase pero esta instorsión dice que está mediada por el estigma por supuesto porque el estigma ¿no es cierto? afecta al proveedor de servicio de aborto que se ven impulsados a actuar con su conciencia para salvaguardar los derechos de las mujeres y niñas o sea el que atiende casos de aborto terapéutico lo hace impulsado por su conciencia pero realmente lo que están haciendo es salvar la vida de las mujeres y niñas y actuando con respeto máximo a su profesión médica y porque creen que están brindando una buena atención y una atención de tipo ético entonces objeción de conciencia no es solo de los que se objetan los objetores sino también actuar de conciencia significa también del que brinda los servicios entonces los deberes y límites si bien se reconoce el derecho del prestador a objetar también se establecen deberes y límites para no vulnerar los derechos de terceros eso quiere decir que se tiene que garantizar el acceso a servicios de salud para las mujeres y evitar que se generen entre los prestadores no gestores sobrecargas estimatrización y otros fenómenos asociados ¿qué no se considera objeción de conciencia? el desconocimiento del marco normativo de la responsabilidad y los límites de la actuación de los profesionales de salud hace poco el doctor Juan Max Murray ha hecho un estudio donde evaluó a muchos pidió por por medios de internet que se respondan a encuestas y en general este había muchos que no atendían dicen no atiendo porque desconozco el marco normativo y para ellos era eso una objeción de conciencia porque no podían actuar eso no es pues objeción de conciencia ¿es cierto? este o no tener claro de que siendo un médico ginecosteta de un departamento de un servicio de ministerio de salud o de salud tiene la responsabilidad de implementar los protocolos y las guías nacionales no conozco yo no soy responsable porque a mí nadie me ha enseñado y muchas respuestas fueron así eso no es objeción de conciencia el que no está de acuerdo con la decisión de la mujer tampoco es objeción de conciencia porque en muchos casos ese desacuerdo surge a partir del papel que para la mujer como paciente que tiene todo el conocimiento y la razón y la exigencia y porque está en riesgo su vida o su salud y le exige al médico a realizar el procedimiento esto puede subvertir esa relación médico-paciente ¿cierto? y le genera un conflicto moral con su profesión con su formación profesional pero no le origina una objeción de conciencia quizá un conflicto a sus prácticas cotidianas o sea que le vamos a dar prácticas morales digamos de la costumbre pero no es en razón de conciencia que no va a estar de acuerdo con la decisión de la mujer tampoco se considera objeción de conciencia cualquier dilación de tipo administrativo que busque modificar la decisión de la mujer con puesta el desgaste físico emocionado por el avance de la edad gestacional ni hacer el tema de hacerla tan larga para que la mujer diga bueno continuaré con el embarazo eso no es pues una conducta tampoco de la persona que debe tener cuando es objeto de conciencia entonces no es un acto de desobediencia civil luego no es objeción cualquier actuación que pretenda desconocer el marco normativo intentando introducir cambios en su contenido se trata de una excepción de objeción de conciencia es un derecho concebido para la protección de una minoría es cierto es un derecho personal no es un derecho colectivo ni institucional es una práctica pasiva por eso no hay instituciones que puedan aducir que por objeción de conciencia ni hospital no hace la atención de un aborto terapéutico la práctica de la objeción de conciencia debe ser inofensiva y de ninguna forma su ejercicio puede afectar el derecho de tercera persona al dejarse de cumplir un deber jurídico por motivo de conciencia correspondería asignar un sustituto lo hemos mencionado no puede ser ejercido en todos los campos de las áreas de conocimiento desde el desempeño laboral y profesional siempre hay que haber alguien que tenga que atender y en el caso de la prestación del servicio de salud la condición del objetor no exime al prestador de brindar información veraz e integral soy objetor no le puedo decir nada señora no tiene yo soy objetor no voy a atender hace muy poco estuvimos en en Uruguay y en Uruguay tienen un tema para el aborto terapéutico que lo dividen este en dos pasos en cuatro pasos y entonces hay muchos objetores hablé con el presidente de la sociedad uruguaya de ginecocetitis me dijo yo soy objetor hasta el segundo nivel ¿cómo es eso? él orienta informa etcétera pero no hace procedimientos y después puede atender a la paciente después que se hizo un procedimiento porque ahí usa un modelo especial basado en iniciativas en un caño entonces es un objetor pero reconoce que él no puede parar ni oponer hacia la decisión de la mujer entonces orienta informa deriva le dice acá pero él no atiende ese es un objetor de un segundo nivel eso está bien pero no debe oponerse ni siquiera informa entonces ¿cuál ha sido el efecto de las normas generales a partir del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos? como sabemos antes de los 90 antes del Cairo antes del Beijing no había el conocimiento en general los derechos humanos han sido casi de los finales del siglo y específicamente los derechos sexuales y reproductivos a partir de esa conferencia grande del Cairo en Beijing se ha hablado mucho de los derechos sexuales y reproductivos derechos a la planificación familiar derechos al aborto derechos a los métodos etc ¿no es cierto? entonces en ese momento la objeción de conciencia cobró importancia pero en un ámbito como digo acá de que habían derechos fundamentales que estaban en práctica ¿no? entonces gente que empezó a ver que esto era un derecho dijeron no, yo me opongo porque yo no estoy de acuerdo entonces estas normas se reivinaron por ejemplo a la creación de política pública en salud sexual y reproductiva liberación del acceso a la anticoncepción quirúrgica a la profesión de anticoncepción de emergencia acceso al aborto no punible la instrucción del parto en caso de diagnóstico de patologías incompatibles con la vida estas normas cláusulas específicas regularon con distinto alcance y derechos de la profesionaria de la salud y otros actores a ejercer la objeción de conciencia o sea es una práctica que si bien existido en otros ámbitos en el tema de la salud sexual y reproductiva aparece con más fuerza hacia finales del siglo pasado y en la actualidad también se da en muchos países factores relevantes de la objeción de conciencia en el contexto de la salud sexual y reproductiva igual muchos impugnan objetores que en relación impugnan moralmente ciertas políticas públicas por ejemplo porque se denuncia la inconstitucionalidad del código penal cuando permite los abortos en ciertos casos la cuestión está motivada por el desbaratar políticas públicas de salud sexual y reproductiva no se busca una mera excepción individual se trata de acciones que afectan intereses fundamentales de terceros la afectación de estos derechos se agrada por centrarse mayormente en grupos doblemente desventajos de pobres fortaleciendo una doble fuente de igualdad estructural en un contexto donde los derechos sexuales y reproductivos se encuentran lejos de estar garantizados siempre los temas de salud sexual y reproductiva se amparan muchos de ellos en la objeción de conciencia para negarse a obligar prestaciones ejemplo farmacias que en determinado momento no vendían condones a homosexuales o a trans no lo vendían lo decían yo porque no tenía porque eran yo soy el objeto de conciencia y no vendo anticoncepción por ejemplo en esos casos en la anticoncepción de emergencia también algunas farmacias no distribuyen porque ellos aducen que son objetores de conciencia yendo más allá de su responsabilidad en el tema de salud pública por el cual tienen una farmacia no estoy hablando solo del tema de la autoterapia algunos otros factores relevantes tenemos en las prestaciones de salud sexual y reproductiva generalmente están a cargo de los profesionales que actúan como monopolios regulados que en ese sentido se diferencian de otros monopolios ¿no? que los profesionales tienen acceso exclusivo a ciertas prácticas que la sociedad valora de manera especial entonces ahí decimos ser un profesional es formar parte del monopolio de medicina derecho etcétera en este monopolio debemos satisfacer diversos requisitos al ocupar un rol de privilegio profesional no puede limitar sus obligaciones con la misma facilidad que un no profesional por eso no es irrazonable imponer como parte de las obligaciones profesionales la exclusión de la objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión cuando por vía de esta objeción se ponen en riesgo valores como la vida y la salud de terceros o el disfrute importante de derechos constitucionales ilegales si pues o sea este tema que nos convoca es de los nosotros fundamentalmente que desarrollamos una práctica médica y que muchas veces estamos frente a los derechos de las usuarias de los usuarios de los pacientes y entonces nosotros cuando hablamos de ese monopolio que no todos son médicos ¿no es cierto? y no todos tenemos el arte para desarrollar algunas situaciones entonces decir que somos objetores de conciencia limita la posibilidad de que alguien pueda ser atendido en ese tipo de procedimiento entonces eso es un factor muy relevante a tener en cuenta en la objeción de conciencia que recordar que no es una mera omisión de una persona no cualquiera no es una sola omisión como en cualquier otro caso sino que en este caso cuando se trata de profesionales de salud como les digo la acción y la omisión básicamente se comportan iguales o sea omitir no es no actuar están actuando están evitando de servir a los intereses de los pacientes la omisión como dice acá de quien ejerce el poder de quien ha invertido a los profesionales de la salud es equiparable moralmente a una acción o sea objetar al ser obstáculo para la implementación de normas y políticas nacionales es como hacer una acción en contra de los procedimientos o sea la omisión es simplemente no lo hago nadie me dice nada no sino que realmente está perjudicando que esta acción se pueda realizar y obra en contra de los intereses de salud que tienen muchas mujeres en el caso concreto de la autoterapeuta hay un fallo importante en el caso de Colombia donde reitera que la la oficina de conciencia fundamentalmente es parte de las personas no de las instituciones y dice las mujeres a quienes son negadas los servicios de aborto en la persona de la oficina de conciencia debieran ser remitidas a médicos en disposición de ofrecer dicho servicio claro porque la oficina de conciencia puede ser como ya explicaba el uruguayo hasta cierto punto pero no debe ir en contra de los derechos que tiene la mujer de ser receptora de una atención a pesar de que ellos no la van a dar sino pero ellos no pueden evitar informar o sea el que es objetor real debe por conciencia también guiar a esta persona donde alguien que no es objetor para así cumplir su misión como profesional de salud también indecopi ese es un caso ya hay otro caso en Andahuayla creo yo siempre me confundo los nombres a Turima o Andahuayla que indecopi sancionó perdón indecopi sino su salud sancionó con 50 mil soles hace dos años pero indecopi fue una multa una clínica al Vox ya eso fue hace varios años en 2014 por negarse hace un aborto terapéutico yo trabajo en una clínica privada cada vez discutimos más esto si tenemos un caso lo vamos a tener que atender cuando el caso realmente es un aborto terapéutico porque realmente así lo impone la norma técnica del Ministerio de Salud para todos los hospitales tanto del sector público y privado como conclusión entonces queda claro que la oficina de conciencia es un derecho individual personal que permite negarse al cumplimiento de un deber jurídico cuando dicho deber entra en conflicto con las convicciones morales propias pero que están basadas en creencias profundas absolutas sinceras y fijas de la persona sin embargo esto no puede afectar los derechos de terceros puede impedir la implementación del servicio de salud o constituirse barreras para el acceso promover la discriminación hacia mujeres y o hacia los prestadores que estén dispuestos a cumplir la establecida en las normas es decir el objetor no puede conseguir convertirse en un estigmatizador del que si atiende no debiera el objetor ya no son muchos los objetores reales muchos cobran porque tienen una ambivalencia tremenda acá no lo hago porque tengo mucho estigma me van a señalar me voy a manchar me voy a ensuciar me van a decir que yo hago abortos entonces es un aborto terapéutico está salvando la vida de una mujer o la salud no 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 pero van a decir que yo he hecho el aborto entonces mejor no pero y si no creen bueno en lo hace si nadie se entera ahí se lo hace eso no es el objetor puede ser un ambivalente y además de no tener sitio de nada es cierto uno tiene que actuar consecuentemente cuando uno no piensa y con valores que uno tiene en su formación moral de todo el tiempo entonces actuar éticamente significa actuar correctamente no basado en lo que el que dirán porque si no me van a estigmatizar entonces todos tenemos una decisión de conciencia tanto el que objeta como el que no objeta ambos actuamos en ese marco de respeto de los derechos de la sociedad de la sociedad pero sobre todo el que no objeta el objetor también tiene una decisión de conciencia por supuesto pero actúa en esa forma porque tiene creencias profundas y absolutas y son respetables nadie la puede objetar pero esas que son respetables no las que inventan su objeción de conciencia para no atender porque nadie le dijo nada yo no voy a atender o porque me toca rotar por esa yo no voy a atender pero como en España usted tiene que hacer un aborto terapéutico un aborto por malformaciones porque le ha salido que tiene tal trisonía 18 13 no sé y dice bueno vaya a ese grupo y hacen abortos o sea estigmatizan a las personas que atienden y ustedes no nosotros generamos la vida que se pero lo envían pues o es como los demás profesionales que lamentablemente el ginecólogo es el que hace el aborto lamentablemente la profesión no lo hace el cardiólogo el oncólogo nada pero ellos a veces el oncólogo diría por favor no puede pero él no lo hace ¿por qué no lo hace? no pues jamás lo va a hacer el ginecólogo entonces el ginecólogo tiene que estar muy bien posicionado en sus principios para poder atender y no de ser ambivalente no es la objeción de conciencia la negación de servicios basados en opiniones personales ni aquella que se practica por el miedo al estigma por desconocimiento de las normas o falta de entrenamiento médico para realizar procedimientos y una de las respuestas que daban a la encuesta que hizo el doctor Juan Matsumura fue es que nadie me ha entrenado para hacer un aborto terapéutico ay Dios mío esas respuestas daban sí las prácticas que no están motivadas por razones profundas basadas en las más íntimas creencias personales morales o religiosas se considera una evasión ilegítima del deber médico es decir una exerción de la prestación de servicios de salud la obsesión de conciencia no puede eximir a los profesionales de sus deberes legales como sucede en el ámbito del servicio militar respecto a los objetores podrían realizar labores comunitarias o de servicios sociales como mecanismo para equilibrar las cargas en realidad el no objetor el que cumple con sus deberes de servicio y de atención respetando los derechos sociales de reproductiva de las mujeres y las niñas soficientes necesitan una atención ya han sido premiados por las Naciones Unidas en una hacia dos tres años no un poco más porque realmente se les ha considerado como héroes en el tema de la salud entonces se ha reputido por respetar respetar las decisiones que mujeres tienen para salvaguardar en este caso la vida o su salud cuando una gestación amenaza su vida o su salud entonces pero si de todas maneras es respetable los objetores cuando son realmente objetores pero no deberían ser obstaculizadores de los procedimientos que ya están definidos por la ley o que están definidos por las normas técnicas del Ministerio de Salud muchas gracias por su atención y estoy acá para cualquier pregunta muchas gracias Lucho gracias Miguel muy interesante tu presentación bien colegas por favor alguien que desea hacer alguna pregunta en relación al tema que yo puse o con una conciencia que me acaba de presentar el doctor Gutiérrez a ver nuestro amigo Leonardo Lachira que está por ahí si nos quiera hacer alguna pregunta buenas noches hola Leonardo ¿cómo estás? que tal doctor Gutiérrez buenas noches hola Leonardo cuando me llegas a un voy a peor y nunca me invitas a no maestro hace tiempo que no vengo pero no te llamé no te llamé no tenía tu nombre seguro que te venido de incógnito totalmente seguro que está con la trampa no jamás no jamás 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 para completar los protocolos de atención nosotros empecemos a manejar mis pepristones si nosotros necesitamos manejar un aborto seguro debemos tener todas las armas en nuestras manos para poder dar y enfocar un buen tratamiento a nuestros usuarios bueno en mi hospital para hacer un comentario nosotros aplicamos los protocolos de aborto terapéutico hace aproximadamente cuatro años ya y hasta el momento lo único que utilizamos es misoprostol y sin ningún problema hasta el momento ¿no? entonces nosotros esperamos que haya mis pepristones ¿no? para ver cómo mejoramos los protocolos ¿no? eso por el momento gracias Leonardo vamos a comentar algo sobre lo que dice Leonardo ¿saben que yo viajé en México el año 2006 5 2006 con un grupo de parlamentarios de acá de Perú y de Brasil con una misión de Pathfinder fuimos a ver cómo era el proceso de aborto legal en México de eso y dos cuestiones bien interesantes la primera era que los hospitales que visitamos no todos hacían el procedimiento habían contratado personal para que haga los procedimientos porque en el departamento decían yo no hago no yo solamente si esta cosa entonces como había salido la norma la ley contrataron médicos que puedan atender y atendían en los turmos que eran muy amigos del departamento pero ellos no atendían yo les preguntaba ¿y ustedes no hacen si es que están en riesgo su vida? no, en ese caso sí pero atender cualquier caso no porque en México EDF se atendía a sola decisión ¿no? y contrataron y era todo un tema porque hacían aspiración manual ¿no es cierto? bastantes y y había cola hacían un tema hasta que en México hacen miles de casos pero decidieron hacer el tratamiento hasta las nueve semanas con tratamiento con medicamentos ¿cuándo produjeron el nifepristón? y entonces hasta las nueve semanas simplemente como en Uruguay que vengo de Uruguay también estaba en no para el partido por si acaso coincidí con el partido pero perdimos pues pero coincidimos con el partido pero estuvimos ahí en una tres días bien interesante pero ahí ahí usan nifepristón y nisoprostol y no usan casi ameo ni nada ellos usan solo tratamiento con medicamentos y les va muy bien muy muy pero muy bien la la posibilidad de ser sin éxito son más del 95% entonces cuando usan el ameo cuando este hubo un reto o algo cuando viene mucho mayor incluso en Uruguay lo usan hasta las once o doce semanas en México lo usan hasta las novenas semanas un éxito pero debería tener efectivamente los dos medicamentos como ya lo tiene Colombia y lo tiene Bolivia pero lo tiene Bolivia en Uruguay en Colombia este Perú lo ha ensayado en INMP pero muy bien este creo el día mañana le puedes preguntar Leonardo a Enrique cómo va la acción en la Dijemí porque fue una acción que se empezó a trabajar y de repente él sabe algo de cómo va o si se ha quedado pero el medicamento mi infección son medicamentos considerados por los OMS esenciales en los países donde hay alguna forma de aborto entonces eso tendría que ver porque eso mejora la atención la calidad el trato etcétera y permite que no esté pues haciendo ameos etcétera me entiende o sea das el tratamiento y chequeas si haces una muy buena orientación el modelo uruguayo es fantástico el cuento porque ellos ahí sus casos los atienden por pasos y después le dan medicamentos nada más no hacen procedimientos prácticamente en Uruguay casi muy poco a menos en Argentina hacen bastante a menos pero en Uruguay es un tratamiento con medicamentos o sea lo que dice Leonardo es muy interesante importante hay que presionar para que eso se despenalice se oficialice el uso de la institución se formalice se oficialice formalizando ayer estuvo Enrique hablando sobre el tema que dijo que está pues en el IGMIC pero que no todavía no han decidido para hacer la petición no 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 ahí se quedó necesita una ayuda pues y yo creo que en este gobierno son bien conservadores pero bueno no sé pero de verdad de verdad eso sería un gran avance el tema de la del misoprostol es su mecanismo de acción por más que sea bueno es la gran cantidad de pastillas que toma pues un montón dolor y todo y su mecanismo es por las contracciones del útero cambio el MIF es otro mecanismo entonces los dos es una cosa fantástica el MIF también se está usando aparte más allá del primer trimestre si claro sensibiliza la 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 y actúa mejor el misoprostol es excelente esa droga pero el problema es que es una droga que es antiprofesta y se conoce como una droga abortiva pues no nació así entonces ese es el problema por lo que tiene muchos detractores pero actualmente sabemos que tiene también otro SUS bueno es ideal que se pueda oficializar si otros US incluso sabes en que va muy bien se acuerdan lo que la literatura una sola tabletita mensual va bien para sangrados en implantes de los mil diagos más es una de las complicaciones de los plantes bien bueno este no veo más preguntas le agradecemos al doctor Gutiérrez su su presentación pero no me has no me has enviado nada yo he tenido que comprar mi juguito para tomar algo ya pasaron que se hace si se me empiega ya hubiera ahora te mando un ahora te mando un video de como se toma un juguito ya bueno les agradezco a la doctora la doctora Victoria Remil que es la jefa de departamento de ginecos de cero de Santa Rosa de temprano estaba ahí en la en la sí yo soy doctor doctor ya está sino que no tiene la cámara prendida no sí sí ya ya ahí está Victoria claro ya 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 ahora 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 la gente son jóvenes no ya Leonardo ya está bien viejo ya el día de mañana tenemos el último día de la jornada vamos a hablar sobre la anticoción post-aborto con el doctor Pesa y aborto terapéutico con el doctor Guevara bien les agradezco a todos los colegas del del hospital de Santa Rosa de Piura y a la filial a los colegas de la filial Piura que han estado participando en esta jornada y nos vemos para el día de mañana le agradezamos al doctor Gutiérrez el apoyo de la doctor Ramírez y la presencia valorable de nuestro amigo La Chira Leonardo La Chira y por ahí también está el doctor Mejía todos los amigos nuestros buenas noches y hasta el día mañana gracias hasta mañana